A nivel del sistema nervioso central, ¿qué produce la hipertensión? Cefalea, vértigo, mareo, tinnitus, síncope, etc. O lo más grave, que ya es una emergencia. ¿Cuándo hablamos de una emergencia? Encefalopatía hipertensiva, ¿no? Un trastorno del sensorio, producto de la elevación de presión arterial. O ya el daño, conocido con el nombre de accidente cerebrovascular. Ojo, la hipertensión puede producir los dos tipos de ACV. No se confundan, no solo produce hemorragia. Puede producir ACV isquémico o puede producir ACV hemorrágico. Puede producir cualquiera de los dos. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico. Ese es el más frecuente. En neurología van a ver, 80% de los ACV son isquémicos. El 20% son hemorrágicos. Y de este hemorrágico, recuerden, la causa de hemorragia por hipertensión es la llamada rotura de aneurismas. ¿Qué aneurismas? Los llamados aneurismas de Charcot y Bouchard. En la hipertensión se forman unos aneurismas pequeños a nivel intracerebral, llamados aneurismas de Charcot y Bouchard, que se rompen, generando un ACV hemorrágico. Acá la pregunta de examen es, ¿cuál es la localización más frecuente? Ahí lo están viendo. En ganglios basales. ¿Qué ganglio basal? Putamen. El ganglio basal putamen es el más afectado en un ACV hemorrágico. Pero ojo, el más frecuente es isquémico. ¿Y por qué se produce el ACV isquémico? Por trombosis. Lo mismo que hemos visto en el corazón. Se rompe la placa de ateroma y se forma un trombo. Y eso compromete la perfusión cerebral. Entonces, el concepto que deben recordar es que la hipertensión produce los dos tipos de ACV. Isquémico más frecuente y hemorrágico el más característico, ¿no? Sobre todo a nivel del ganglio basal. En la retina tenemos la clasificación de Katie Wegener, la retinopatía. Cuadro crónico, cuadro agudo. ¿Quién es el crónico? Grado 1, grado 2. ¿Quién es el agudo? Grado 3, grado 4. Entonces, en el grado 1, que es crónico, ¿cuál es la alteración? Vasoconstricción de las arterias. Las arterias se ven pequeñas. Por eso la relación arteria-vena va a ser de 1 a 3. La arteria va a ser como 1 y la vena como 3. Porque la arteria entra en vasoconstricción. Por lo tanto, se vuelve más pequeña. Ese es grado 1. Grado 2, cuando me dicen cruce arteriovenoso. Si te dicen, la arteria con la vena se cruza y la vena aplasta la arteria, ese es el grado 2. Cruce arteriovenoso o aumento de la luz de las arterias. Y eso se describe como hilos de cobre, hilos de plata. Los hilos de cobre, hilos de plata, que se producen por aumento del reflejo de la luz de las arterias, por esclerosis, es grado 2. Y 3 y 4 ya es agudo. El 3, como pueden ver ahí, exudado, hemorragia. Ese es grado 3. Exudado, hemorragia. Y 4, el más grave, ¿no? Edema de papila. Edema de papila. El grado 4. ¿Ya? Papila edema. ¿Cuál es el otro órgano afectado? El riñón. El riñón, ojo, es el otro órgano afectado. ¿Qué es lo que hace la hipertensión? Genera una angioesclerosis. Una angioesclerosis. Ojo, la angioesclerosis puede ser yalina o puede ser hiperplásica. Hay dos tipos de angioesclerosis. Yalina y hiperplásica. La yalina es la benigna y, como habíamos dicho, la maligna es la hiperplásica. También llamada necrosis fibrinoide. Cuando les hablen de necrosis fibrinoide o angioesclerosis hiperplásica, esa es la forma maligna de la hipertensión. Entonces, en el riñón, la hipertensión afecta la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo, produciendo glomerulopatía, tubulopatía, que se va a manifestar con proteinuria o hematuria. Dicho de otra manera, recuerden que la hipertensión es la segunda causa más frecuente de falla renal crónica. La primera causa es diabetes, ¿no? La segunda es hipertensión. Entonces, muchos pacientes que tienen hipertensión, a la larga terminan, cuando no se controlan, en una enfermedad renal crónica terminal. Esos son los cuatro órganos que, característicamente, se afectan en un paciente hipertenso. Tratamiento. ¿Cómo manejamos al paciente con hipertensión? Lo primero, como habíamos mencionado, el tratamiento primario, inicial, es cambio en el estilo de vida. ¿Cuál es lo más efectivo? Lo más efectivo es lo más difícil, ¿no? Bajar de peso. Bajar de peso es la medida más efectiva, ¿ya? Porque por cada 10 kilos que bajemos de peso, la presión cae 5 a 20 milímetros de mercurio. Es lo más efectivo para controlar la presión arterial, ¿no? Pero tiene poco impacto, porque es más difícil, ¿no es cierto?, conseguir bajar de peso. El que tiene más impacto es la dieta, la llamada dieta DASH o mediterránea, en la cual se consume, pues, bastante verdura, bastante fruta, ¿no es cierto?, vegetales, etc. Luego tenemos la dieta hiposódica, ¿no? Cuando hablamos de sodio, sodio menos de 2 gramos. Cuando hablamos de sal, o sea, sal es el cloruro de sodio, menos de 5 o 6 gramos, ¿verdad? Es diferente. Entonces, al final es un concepto teórico, sal menos de 5 o 6 gramos, sodio menos de 2 gramos, ¿verdad? Y por el contrario, debemos consumir más potasio. El paciente con hipertensión debe consumir menos sodio, menos de 2 gramos y más potasio, ¿no? Más de 4, de 2 a 4 gramos de potasio, ¿no? Entonces se invierte. Nuestra dieta normal que tiene, tiene más sodio que potasio, ¿no? Entonces, las comidas son más saladas que amargas, porque el potasio es amargo. Entonces es más salado que amargo. En el paciente hipertenso debe ser al revés. Menos sodio y más potasio, ¿no? El ejercicio debe ser aeróbico, ¿no es cierto?, continuo, 3 veces a la semana, 30 minutos de caminata, ¿no es cierto?, natación, etc. Ejercicios aeróbicos. No los isométricos, ¿no? Levantar pesa, eso no. Eso eleva más la presión arterial, ¿no? Y, ojo, consumo moderado de alcohol, ¿no? Esta es la pregunta con veneno. Cuando nos dicen factor de riesgo, o en este caso, factor cardioprotector, el alcohol. Ojo, el alcohol protege al corazón. Pero, ojo, me faltó poner acá en mayúscula. Consumo moderado. Porque el consumo de alcohol debe ser de 10 a 20 gramos de consumo de alcohol diario. Esto es cardioprotector. Esto es cardioprotector. Cardioprotector. No es, en todo caso, factor de riesgo. El factor de riesgo es cuando el consumo ya es muy elevado, ¿no? El varón, un poquito más. La mujer, porque es más sensible, un poquito menos. Mujer 10, varón 20. Consumo tóxico, más de 50 gramos. Si uno consume más de 50 gramos de etanol al día, a la larga, ¿qué va a ser? Cirrosis. ¿Qué va a ser? Pancreatitis crónica. Miocardiopatía dilatada. ¿No es cierto? Anemia macrocítica. Recuerden, el alcohol es una causa de anemia macrocítica. De macrocitosis. Y todas las complicaciones que genera el alcohol a largo plazo, ¿no? Factor de riesgo para cáncer, cáncer de esófago, etc. ¿No? Muy bien. Entonces, consumo moderado, ¿no? Y ese consumo moderado, pues, es una cerveza de 350 mililitros. Ese es el consumo moderado, ¿no? No una caja. Entonces, una copa de vino, ¿no es cierto? También eso es considerado cardioprotector, ¿ya? O un cuarto de vaso de whisky, ¿ya? Ese es, entonces, el factor cardioprotector, ¿ya? Entonces, por ahí se les preguntan. El alcohol es cardioprotector, pero consumo moderado. Muy bien. Y en las crisis, vamos a ver. Entonces, ese es el tratamiento no farmacológico. Y con respecto al manejo farmacológico, en el caso de las crisis, miren, la urgencia. Se utiliza el YECA que tiene acción más rápido. ¿Cuál es el YECA que tiene acción más rápido? El CAPTOPRIN. Que se utiliza, ojo, por vía oral, no sublingual. Es vía oral. Y en el caso de la emergencia, que decíamos, tenemos que bajar rápidamente dentro de la hora la presión, utilizamos la vía parenteral. Y utilizamos los más potentes, como nitroprusiato, ¿no? Que, por ejemplo, es de elección en disección de aorta. En la disección de aorta tenemos que bajar rápido la presión. Podemos utilizar nitroprusiato. ¿Ya? Nitroglicerina, también, por vía sublingual, baja rápido la presión. El beta-block mixto, la beta-lol, que, como habíamos visto, junto con la hidralacina, ¿dónde lo empleamos? En preclamcia. Cuando tenemos una gestante con preclamcia y elevaciones altas de su presión, utilizamos la beta-lol, utilizamos hidralacina, ¿no? Y la fentolamina es para el feocromocitoma. Ojo, crisis del feocromocitoma. Fentolamina, ¿no? Que es el que bloquea los receptores alfa-1, alfa-2. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fentolamina? Bloquea los receptores alfa-1 y alfa-2. Es el de elección en las crisis del feocromocitoma. Y otro concepto que deben recordar es que en las emergencias solo se baja el 15 a 20% de la presión. No se baja de golpe. Solo se baja el 15 a 20% de la presión que está en la gara. Solo en los casos de disección de aorta, eclamcia y la crisis del feocromocitoma debemos llevar la presión a valores bajos. En el caso de la disección de aorta, presión arterial sistólica menos de 100. En los otros dos casos, presión arterial sistólica menos de 140. Solo en estos casos debemos llevar a valores normales. En el resto, solo debemos bajar un 15 a 20% de la presión basal en la cual se encuentra el paciente. Entonces, la característica en el caso de la disección de aorta es que es una de las pocas, por no decir la única complicación, en la cual si el paciente tiene disección de aorta, la presión la debemos llevar a menos de 100 milímetros de mercurio en el caso de la sistólica. Muy bien, y en el paciente ya que tiene hipertensión crónica sostenida, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos recomendados? Acá hay una lista de fármacos que los vamos a agrupar, ¿correcto?, según el mecanismo fisiopatológico. Recuerden que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y, dicho de otra manera, el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? Entonces, la presión arterial queda definida de esta manera, frecuencia por volumen por resistencia, frecuencia por volumen por resistencia. Entonces, los fármacos antihipertensivos que vamos a utilizar, justamente lo que hacen es bajar estos parámetros. Alguno baja la frecuencia, otro baja la volemia, otro baja la resistencia. ¿Quién es el que baja la volemia? Las tiacidas, ¿verdad?, los diuréticos. Los diuréticos bajan la volemia. En el caso de los que bajan la resistencia vascular, son los vasodilatadores. ¿Cuáles son los dos vasodilatadores que empleamos? Los bloqueadores de canales de calcio y los yecas. O sus hermanas, cuando el paciente no puede tolerar los yecas, los zárados. Recuerden que los yecas producen como efecto adverso más frecuente la tos seca, ¿no?, por el aumento de bradicinina. El aumento de bradicinina producido por los yecas genera tos seca. Cuando el paciente no lo tolera, ahí utilizamos zárados. Y el que baja la frecuencia cardíaca vienen a ser los beta bloqueadores. Esos son los fármacos antihipertensivos de primera línea. Ya son cinco los antihipertensivos de primera línea. Muy bien, entonces, ¿cuándo indicamos teacidas, que son los primeros fármacos antihipertensivos que se utilizaron? Son los más antiguos y los mejores. Las teacidas se recomiendan en los adultos mayores, mayor de 60 años. Paciente de raza afroamericana, de elección a esta teacida. Paciente con osteoporosis, de elección es teacida. En esos tres casos, de elección es las teacidas. En el caso de los beta bloqueadores, ¿cuándo son de elección? Cuando la mujer tiene hipertensión y tiene migraña. Cuando el paciente tiene hipertensión y tiene hipertiroidismo. Cuando tiene arritmias supraventriculares, también es de elección. Cuando también tiene, en este caso, los beta bloqueadores, también se indican, migraña, hipertiroidismo, arritmias supraventriculares, ¿no es cierto? Y también, en los casos de las arritmias, en el caso de flúter o fibrilación auricular. Flúter o fibrilación auricular, indicamos los beta bloqueadores. En el caso de los calcio antagonistas, lo utilizamos en la, acá me estaba olvidando, la angina de esfuerzo, ¿no? La angina de esfuerzo. Pero en el caso de la angina de Prince Metal, utilizamos los calcio antagonistas, ¿ya? En el caso de la angina de Prince Metal. Los calcio antagonistas también son de elección en el fenómeno de Raynaud. Cuando hay fenómeno de Raynaud, también el calcio antagonista es de elección. Y en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Estadio 4, estadio 5. Ahí damos los calcio antagonistas. O sea, en falla renal avanzada, cuando la tasa de filtración es menos de 30 mililitros por minuto. Si la tasa de filtración en un paciente renal es menos de 30, utilizamos los calcio antagonistas. Los YECAS, ¿dónde son de elección? En diabetes, en paciente con proteinuria, microalbuminuria, síndrome nefrótico, ¿no? Que tiene proteinuria masiva. Entonces, cuando hay proteinuria, microalbuminuria, YECAS, diabético, falla cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda. De elección son los YECAS, porque son antiremodeladores. O cuando tiene enfermedad renal crónica, pero estadio 1 a 3. Es decir, cuando la tasa de filtración es más de 30 mililitros por minuto. En una falla renal crónica, donde la tasa de filtración es más de 30, lo controlamos con YECAS. Pero si es menos de 30, ya no. Menos de 30, los calcio antagonistas. Y el ARA 2 tiene la misma sindicación que el YECA, solo que se utiliza cuando el paciente no tolera los YECAS, ¿no? Y lo otro es las contraindicaciones. ¿Cuándo está contraindicado el beta-block? Cuando hay broncoespasmo, ¿no? Si hay broncoespasmo, asma, EPOC, o si hay enfermedad arterial periférica, o tenemos bloqueo AB, está contraindicado el uso de beta-block. ¿Cuándo está contraindicado el astiacidas? En paciente con gota, porque aumenta el ácido úrico. Por eso no podemos utilizar en gota. Por, en la pregunta del último examen de residentado, en dislipidemias, porque eleva colesterol y eleva triglicéridos. No podemos utilizar entonces ahí los lastiacidas, ¿no? Los calcio antagonistas en un paciente con falla cardíaca. Porque, ¿qué producen los calcio antagonistas? Edemas. Recuerden que los calcio antagonistas producen edemas. Y pueden congestionar al paciente. Y el caso de los YECAS y los ARA2, están contraindicados en la gestación. Paciente embarazada, está contraindicado porque son teratogénicos, ¿no? Y también están contraindicados cuando hay estenosis de la arteria renal, pero bilateral. Cuando las dos arterias renales, derecha e izquierda, están estenosadas, está contraindicado el uso de YECAS. En una estenosis de la arteria renal bilateral, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las indicaciones y contraindicaciones que tienes que familiarizarte porque te pueden preguntar. ¿Cuándo está indicado? Y cuándo está contraindicado, ¿no? Muy bien. En algunos otros casos, si te preguntaran, en paciente con hiperplasia benigna de próstata o paciente con dislipidemia, ¿cuáles son los antihipertensivos de elección? Los bloqueantes alfa-1. Los que hacen bloqueo alfa-1, lo indicamos en la hiperplasia de próstata o dislipidemia, ¿no? Ahí está prasocin, terasocin, como representantes de antagonistas de los receptores alfa-1. Antagonista alfa-1, alfa-2. Esa es la fentolamina. ¿Dónde utilizamos la fentolamina? En la crisis del feo cromocitoma, ¿ya? Feo cromocitoma. Utilizamos el antagonista alfa-1, alfa-2, ¿ya? Y lo que habíamos mencionado, el lavetalol, el metildopa, hidralacina, nifedipino, no te olvides, está indicado en embarazada, en gestación. Lavetalol, metildopa, hidralacina, nifedipino. Muy bien. Entonces, esa es la indicación farmacológica en un paciente con hipertensión arterial, ¿ya? Ojo, si es estadio 1, un fármaco. Si es estadio 2, dos fármacos. ¿Para qué revisábamos esa clasificación? Estadio 1, estadio 2. Para ver la cantidad de fármacos. Si es estadio 1, un fármaco, cuando lo requiere. Y estadio 2, iniciamos con dos fármacos, ¿ya? Dos fármacos. Muy bien. Eso está entonces descrito en este cuadro, lo que hemos agrupado, ¿no? Entonces nos dicen, por ejemplo, acá, falla cardíaca sistólica, miren. ¿Quién está de elección? Yeca. Yeca en falla cardíaca, ¿no? Infarto. En infarto, en posinfarto, yeca, porque es antiremodelador. Proteinuria. Enfermedad renal crónica, yeca. Angina de pecho. Angina, beta-block. Fibrilación, flúter, beta-block, ¿no? En arritmias supraventriculares. En próstata, los alfa-blocker, los alfa-1-blocker. Tera-so-sin, pra-so-sin. Hipertiroidismo o temblor esencial, beta-block, ¿no? Hipertiroidismo. Migraña, mujer con migraña, beta-block. Osteoporosis, teacidas. Porque las teacidas, recuerden, reabsorben calcio. Fenómeno de Raynaud, los calcio antagonistas. Igual que la angina de Prismeta, ¿no? Fenómeno de Raynaud o calcio antagonistas. El fenómeno de Raynaud utilizamos calcio antagonistas, ¿no? Y acá están las contraindicaciones, ¿no? Si te preguntaran cuál es la principal causa de angioedema farmacológico, eso vienen a ser los yecas, ¿ya? La causa más importante de angioedema vienen a ser los yecas, ¿ya? En caso de broncoespasmo, está contraindicado los beta-block. En caso de enfermedad hepática, recuerden, hemos mencionado, ¿cuál es la reacción adversa de metildopa? Hepatitis. Por eso está contraindicado en enfermedad hepática, ¿no? En el embarazo, yeca a la 2, porque son teratogénicos. ¿Ya? Acá hay un fármaco también que bloquea lo que viene a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vienen a ser los inhibidores directos de la renina, que preguntaron en el examen. Esto se llama alisquiren. El alisquiren es un inhibidor directo de la renina. En cambio, los árados son balsartán, candesartán y versartán, y los yecas captopril, enalapril y sinopril, ¿no? Esos tres fármacos son los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Están contraindicados en el embarazo, porque son teratogénicos, ¿no? Si hay bloqueo A-B, contraindicados los beta-bloqueo A-B. En gota, contraindicados las teacidas, los diuréticos, ¿no? Están contraindicados. Y en la enfermedad reno-vascular, pero bilateral, ¿quién está contraindicado? Los yecas. En enfermedad renal, bilateral, cuando hay estenosis de la arteria renal, está contraindicados los yecas. Muy bien, con eso entonces hemos realizado la parte de hipertensión.